...y 1999, y luego la elección histórica que permitió que por primera vez el Frente Amplio llegara al gobierno en el Uruguay, la elección de 2004. Estamos del otro lado con quien fue tres veces compañero de fórmula de Tabaré Vázquez, el ex vicepresidente y ex canciller Rodolfo Nigno Boa. Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo se enteró Nign del fallecimiento de Vázquez? Bueno, ayer de mañana por un amigo que me mandó a las seis y media de la mañana aproximadamente, yo estoy acá en el campo ahora, estoy en Sarro Largo, y me dio la noticia. A partir de ahí, bueno, decidí ir a Montevideo, fui por el día, pude llegar por suerte a Martinelli, y allí me despedí de él, de su familia, con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha congoja, porque fueron 30 años de compañerismo que con todas sus vicisitudes, con las buenas y con las más duras, supimos atravesar con mucha amistad, con mucha empatía, con mucha camaradería, digo yo, y con mucho compromiso además a ambos. Así que, bueno, fue un día muy triste para mí ayer, y lo sigue siendo hoy, sin ningún lugar a dudas. Ahora, Nin, cuando piensa en Vázquez, ¿cuál es la primera imagen que le viene a la mente? ¿Cuál es la primera sensación, el primer recuerdo que aflora? Y bueno, tengo muchas imágenes, ¿no? Pero del hombre, primero de la persona, Vázquez como persona era un ser excepcional, un ser que se ponía siempre en el lugar del otro, que sabía escuchar, que sabía dar buenos consejos además, era realmente como persona, era un ser superior. Después era un gran demócrata y un gran republicano, un gran humanista. Siempre estaba dispuesto, quizás esa profesión de médico y de médico oncólogo, además que hace que en esa lucha por la vida los médicos en general pierden, porque el desenlace siempre es el mismo. Pero Tabaré tenía esa magia de ponerse en el lugar del otro y darle esperanza, expectativa. A mí me parece que, estoy leyendo un libro de Barack Obama, el libro de Barack Obama ahora, y Barack Obama decía algo de otra persona, de Kennedy, que se aplica perfectamente a Tabaré, me parece. Y que es que Tabaré, además de todo lo que hizo, lo importante era cómo te hacía sentir, cómo hacía sentir a la gente, cómo hacía sentir al pueblo. Yo creo que Tabaré lo que hizo fue, precisamente, darle esa expectativa y esa esperanza al pueblo de que podíamos tener un país mejor, de que podíamos tener un país con desarrollo, con oportunidades, con educación, con salud para todos. Y eso fue lo que logramos. Eso fue lo que él logró, sin duda alguna. Nin, en los últimos días estuvo en contacto con Vázquez. ¿Cuál fue la última conversación que tuvieron? La última conversación que tuvimos fue después de las elecciones municipales, bastante después yo lo llamé. Bueno, él me acompañó mucho en estas elecciones municipales. Él tenía como una especie de agradecimiento, a mí me cuesta decirlo, pero que yo haya salido después de cinco años de trabajo intenso en la Cancillería, derecho a hacer una campaña electoral por el Frente Amplio para la Intendencia de Cerro Largo, era una cosa que a él le llamaba mucho la atención, que me lo agradecía. Y entonces él me apoyó mucho en eso. Él estuvo en Cerro Largo, ¿no? No, no, no. Se conectó por Zoom, se conectó por Zoom en una actividad. Exactamente. Pero además hablábamos habitualmente hasta las últimas semanas, en la que yo le dije, bueno, quisiera ir a verte. Dice, vos sabés, Rodolfo, que me han prohibido que venga gente a mí. A ver, estoy en una situación compleja, delicada. Y bueno, y con esto de la pandemia, además. Entonces yo, bueno, es el debe que me quedó, haberlo visto vivo por última vez. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo terminó el gobierno? ¿Esa fue la última vez que se vieron? Sí, esa fue la última vez, el primero de marzo del 2020. Y después hablaba con Álvaro, con su hijo, que era el que me mantenía informado sobre el curso de su situación. Me interesa ir un poco más atrás en el tiempo. Usted y Vázquez fueron los protagonistas, o por lo menos los encargados de llevar adelante una evolución, un proceso de acumulación política en la izquierda, que se encargó de convertir al Frente Amplio y al Encuentro Progresista, en realidad en un proyecto político creíble, capaz de hacerse cargo del país y que terminó convirtiéndose en mayoría. Pero ustedes se conocieron, o por lo menos trabajaron políticamente por primera vez, desde partidos distintos. Usted es del Partido Nacional, como Intendente de Cerro Largo, él como Intendente de Montevideo en el Frente Amplio. ¿Cómo fue esos primeros contactos que tuvieron y cómo fue surgiendo esa relación que desembocó justamente en todo este proceso de 30 años que se siguió hasta estos días? Lo perdimos a Nign. Se cortó la comunicación que Nign está en la ciudad de Melo. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. A ver, parece que vuelve. ¿Nos escuchan bien? Estamos ahí. Sí, los escucho, los escucho. ¿Llegó a escuchar la pregunta? Sí, quiero haberla entendido. ¿Cómo fue que comenzamos a trabajar juntos? Y surgió la idea justamente de dar un paso más. Usted termina generando esa alianza política con el Frente Amplio a través del paraguas del Encuentro Progresista. Bueno, nosotros empezamos a trabajar juntos y a descubrir nuestras afinidades con temas nacionales, pero cada uno en la intendencia que gobernaba. Él en Montevideo y yo en Cerro Largo. Ahí comenzamos a ocuparnos de temas que venían del gobierno nacional y que nos obligaban a nosotros a tomar algunas definiciones. Por ejemplo, la Ley de Empresas Públicas. Ya había pasado la Ley de Caducidad, donde él había trabajado en la Comisión Nacional Pro Referéndum y yo había sido militante bastante activo como intendente para tratar de derogar la Ley de Caducidad, pero la Ley de Empresas Públicas fue la primera que nos juntó en actos comunes, hablando de la necesidad que teníamos de derogar aquella ley, juntando las firmas, todo aquello. A partir de ahí hubieron dos o tres episodios más de la vida nacional que fueron precisamente otras leyes que impulsó el gobierno de la época respecto a ANCAP y a ANTEL y a UTE, qué sé yo. Y verdaderamente coincidíamos en esa posición y fuimos profundizando no solamente las posiciones políticas, sino que se fue generando una suerte de empatía y de amistad que duró durante 30 años y que fue la que nos permitió al final un día, yo venía muy crítico con el Partido Nacional, porque ustedes recordarán que en aquella elección del 94 todavía había ley de lemas, después vino la reforma del 96 que cambió el sistema electoral y la ley de lemas hacía que uno votaba un candidato y terminaba saliendo otro con el voto de uno que no lo satisfacía plenamente. Y eso fue lo que a mí al fin y al cabo un día me llevó a pensar que valía más la pena tratar de cambiar el país que cambiar el partido. El partido para mí había sido muy importante, obviamente, pero había un objetivo superior que era el cambio del país y fue lo que hice. Dejé el Partido Nacional, fundamos el Encuentro Progresista. El Encuentro Progresista era la denominación que yo iba a usar para lo que fue después la corriente 78. Ustedes recordarán que yo me presenté en esa lista que no se le dice senador, quedé en el llano en el 94. Y Sereñi nos pidió el usar el... El término, Encuentro Progresista para... Ahora sí. ¿Volví? Nin, para resumir un poco, ¿qué significa la pérdida de una figura como Vázquez para el Frente Amplio? Y significa, sin duda, el final de un liderazgo muy potente, muy productivo. Un hombre que supo llevar a una fuerza política a su destino final, que es llegar al gobierno y hacer las transformaciones que uno desea hacer o que hay que hacer. Y realmente las hizo, hizo grandes transformaciones. Cuando uno mira el plan de emergencia para abatir la pobreza, el plan de salud, la reforma tributaria, qué sé yo, los derechos sociales, la agenda de derechos, el plan de cuidados, el plan Saibal, fueron todas iniciativas que pudo lograr Tabaré acompañado por un equipo de hombres y de mujeres que estaban muy comprometidos con la causa nacional y que fue lo que nos permitió llevar al país por 15 años de desarrollo continuo y de crecimiento y de oportunidad para todos los uruguayos. Se va un gran demócrata, se va un gran republicano, se va de la tierra, pero vive y vivirá en el corazón de la mayor parte de los compatriotas. Nin, y cuando usted recordaba todos esos logros de Vázquez, la mayoría están ubicados en la primera presidencia, que fue una presidencia que removió muchas cosas, que tuvo muchas conquistas, como usted dice, muchas cosas removedoras. ¿Qué pasó en la segunda que no se logró el mismo nivel de avances o de cosas novedosas? Bueno, pero cuando usted avanza sobre los temas principales, que son el empleo, la pobreza, la educación, la tecnología, la salud, es más difícil seguir haciendo cosas nuevas. Hay que profundizar lo que se comenzó. El plan de cuidados, por ejemplo, es precisamente un logro de esta última administración. El impulso que le dio a lo internacional, al acuerdo con Europa, al acuerdo con Chile, fueron todas iniciativas que le ponían mucho calor y mucha fuerza. Se dice que navegó. No flotó, no navegamos. Nosotros estábamos comprometidos, consustanciados con el trabajo. Todos los ministros y las ministras, todos los lunes nos juntábamos en el Consejo de Ministros, conversábamos, nos intercambiábamos, discutíamos, proponíamos cosas. Para mí fue las dos presidencias de Tabaré. Y la de Mujica también fue una gran presidencia, sin duda, porque fue una presidencia bisagra que siguió profundizando los avances que se habían hecho en las primeras. Tabaré, yo lo defino, lo he dicho, y no es con petulancia que lo digo. Pero para mí Tabaré es, hasta ahora, el mejor presidente de la historia contemporánea del Uruguay. Podrán venir otros, no digo que no, pero hasta ahora ha sido lo mejor que ha tenido el Uruguay en materia presidencial. Rodolfo Nignoba, muchas gracias por esta entrevista. Le mandamos nuestras condolencias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.